Hola a todos, soy Don PJC y esto es Dioscaus3 y bueno vamos a continuar por donde lo dejamos prácticamente y bueno vamos... Mario no mejora, necesitamos más suministros médicos Justamente lo que iba a decir, vamos a ir a por esos suministros médicos los cuales vamos a necesitar puesto que Mario como ya sabéis en el capítulo anterior resultó herido Madre mía que me acuerde los controles, madre mía, estoy todo loco Vale, 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 vamos a ir por aquí y vamos a ver si podemos ir a esta otra parte Vale, genial, cuidado con la caída porque me pegaría un buen tortazo Y bueno, un acto de piratería, vamos allá ¿Cómo está Mario? Ah, descansa, grupo sanguíneo único y nos faltan suministros, sin ellos las estadísticas de supervivencia no son muy buenas ¿Sabes? Podríamos ayudarte a salvar a tu amigo Vale, di tu precio contrabandista Ah, venga ya, es solo un favorcito ¿Por qué creo que voy a arrepentirme? Yo también Vale, bien Un favor se paga con otro favor ¿Qué son estas modificaciones? Los rebeldes dicen que recibe varios impactos de RPG sin sufrir un rasguño Vale, tío Han alterado el enlace químico del Bavarium para permitir la cohesión Y tanto Esto vale mucho dinero ¿Este tanque es indestructible? Averígualo para mí, róbalo Ahora lo entiendo Te conseguiré tu tanque Y le darás a Mario lo que necesite ¿Sabes negociar? Menos mal que yo aguante Dame las coordenadas Que asquito Ya sé que me las enviaría por el teléfono Pero Joder, ya que estamos aquí directamente Ya me las dice y las apunto yo No hace falta que me las envíe Pero bueno 230 kilómetros Y despegamos Despegamos Madre mía Cómo se ve este juego Señores Hacía tiempo que no jugaba Muy bien ¡No! ¡No! Venga ya a robar un super tanque muy bien protegido ¿Qué podría ir mal? ¿Qué podría ir mal? Eso digo yo ¿Qué podría ir mal? ¿Cuándo grabo? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué podría ir mal? Me cago en panini con mi gafedad Y con los fails No es gafedad ¿Eh? Ah En fin Ay madre mía chaval Es que no Madre mía Hay tantos juegos Es que el problema son tantos juegos Y entre eso Y que a mí me cuesta Pillar los controles Pues claro Es lo que hay Pero ojo No se me están dando nada mal Los controles ¿Eh? Vale Vamos a ver los problemas que tenemos Porque madre mía Vamos a ir para arriba Y Ahí está Muy bien Y por ahí va El convoy Más Vamos a ir así Que vamos más rápido Eso iba A comentar ahora Mientras ¿Cómo robo esta cosa? Gua chaval Ahora sí se abre ¿No? Ya está Ya está O sea Lo he pillado del tirón A ver Fuera de aquí Fuera he dicho A ver Que tiene aquí una recarga Un poco lenta Bien 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 Me golpean desde atrás Pero si somos indestructible Raro es que me destruyan ¿No? Supuestamente Venga Hasta luego Colegas Tenemos una embarcación de transporte preparada Bueno ¿Y vosotros qué? Madre mía Aparecéis aquí Sin avisar Y si Que nadie Que nadie Os invite ¿No? ¿Eh? 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 Vale, vale, vale Una motillo por ahí Que va a pillar Madre mía Que lentitud Es que el tanque no me convence Tío Es que somos muy lentos Somos como un tanque Vale Vale Y no vueles el puente Hasta cruzarlo Rico Uh Cierto Vale, vale, vale Vale Pues vamos a volar El puente Y como vamos muy lento Creo que no No deberíamos Venga Vamos a empezar ya a volarlo Si es que podemos Vale, vale, vale Ahora sí ¿Qué cojones? Ojo con la Ojo con la salud ¿Eh? O no me queda nada No me queda nada De salud Pero bueno ¿Yo cómo puedo pillar tanto? Cuidado, cuidado, cuidado Es que claro Hay otro Me cago en panini Pero ¿Cómo pillo tanto? Vale Mujer Vale Pues comenzamos desde aquí Supuestamente Estuvimos esto Sin hacernos mucho dañito Y vamos a ver Porque este es el tercer Intento Vale, buena Pablo Ahí Es el tercer intento Ojo que estamos Por la mitad de la E Yo se lo digo Estamos por la mitad de la E Y ya se nos está acabando La maldita E Ojo que tenemos ahí un tanque Como digo Esta es la tercera vez Loool Bueno, bueno Si es que con lo lento que estamos Vale, vale Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Estaría bien un maldito Turbo Os lo digo En serio Estaría genial Un maldito Turbo Pero bueno Eh Si no se puede No se puede Ojo que estamos ya por la N Por la maldita N Yo no se como cojones Podemos pillar tanto Al ser un super tanque de la leche Yo simplemente digo Hay una cosa que me jode muchísimo De este juego Y ya se que dije Que no iba a hablar mal O sea Y es Vale, esto ya es un aliado Iba a dispararle Porque estoy todo loco Y es Los tiempos de carga Me cago en Panini El Assassin's Creed Unity Era uno de los juegos Con mayor tiempo de carga Era insoportable En serio Pero es que este Es prácticamente igual Creo que no llega a ser tanto Si, si, si Si, yo tengo mucho cuidado ¡Ah, va, va, va! Me cago en Dios Con mucho cuidado Menos mal que tengo mucho cuidado Porque madre mía Punto pillo ya Vale, genial, eh Madre mía Que colocación Si la embarcación se hunde No hay trato, Rodríguez Ala Si nos ha Si nos ha salido fatal Proteger un tanque Totalmente blindado Vamos a ver la embarcación Que no está para nada blindada Me cago en Panini Ah, pues mira Misión completada Creía que Que iba a seguir Pero no Chaval Mira, mola La información recuperada Del tanque de Bavarium Es fascinante Necesito ayuda Con la investigación Ven a verme a la cueva A la cueva Vámonos a la cueva La verdad es que el juego Fuá, chaval Es que fijaos, fijaos, fijaos Madre mía, eh Veis la O sea, la pendiente, ¿no? Madre mía, qué guapada Vale, tenemos que irnos No sé a dónde O sea, tenemos que irnos a la cueva Pero yo ahora mismo La verdad es que no sé Dónde está la maldita cueva Qué bonito el juego este Hablando de bonito El Mad Max Es precioso También O sea, lo tendréis mañana Ya sabéis que son los miércoles Y domingo Si no recuerdo mal O sea, mañana tendréis el El capítulo de Mad Max Un capítulo que ya he grabado Y que puedo decir que Veis, no está nada mal Tampoco se hace No son muchas misiones principales Pero bueno, no dura tampoco Una eternidad Así que no sé a dónde Tenemos que irnos Me cago en Panini Tendré que ponerlo por aquí Y creo que es aquí ¿No? Misión bloqueada Ojo Porque tenemos que liberar Tres provincias más En Ínsula Draco Pues me cago en Panini Así te lo digo O sea Vale, pero aquí tenemos Bien, 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 bien Pero aquí tenemos Una misión De tres son multitud Y esta sí hay que hacerla Vale, colocamos marcador Tenemos que irnos para allá Y estamos No sé dónde estamos Pero estamos en el quinto pino Colega En el maldito Quinto pino O sea, tenemos que irnos Para atrás O para adelante Para adelante Ah, vale, bien, bien, bien Vale Tampoco estamos en el quinto pino Señores, ¿eh? O sea, tampoco Tampoco es eso Vale, vámonos Fijaos Todo esto Podríamos explotarlo Y ¿Por qué no? ¿Por qué no? No os he enseñado Realmente la destrucción De este juego Y vamos a A utilizar un poco También el gancho Fijaos Hacemos así con el gancho Y ahora lo retraemos Y Como veis Tachán Tatatatachán Este tío Es tonto Y va a llamar refuerzo Cosa que no Queremos Ahora mismo Bien Como podéis ver Podemos LOL Pero bueno Contacto hostil Ay, señor Mira que es difícil Morir en este maldito juego Pues nada Yo, señores Lo consigo ¿Por qué? Ah, porque soy el puto amo Señores Así Tan claro Eh, a ver quién es capaz A ver quién es capaz De poner esto Tan lamentable También Eh, que es que Ha apuntado una valla Y claro Se ha llevado la valla Venga, venga, venga Venga, tú puedes Ahí está Si señor Yo me largo de aquí Y vamos a abrir un poco De espacio Y vamos a poner esto aquí Por ejemplo, por ejemplo Anclajes aquí a la bola A ver si así Locura 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 no Lo siguiente Bueno Y ahora Esto lo tenemos Vale, nos falta algo Algo La pregunta es El qué Pues si veis en la pantalla izquierda Esto parece, bueno Un tutorial Si veis en la pantalla izquierda Pues nos falta lo que viene siendo Una de las bombas Típicas Que a lo mejor está por aquí Mírala Ahí está Si señor Pues nada Nos vamos a alargar Y vamos a contemplar Mientras Eso explota Si es que explota Porque debería explotar O no Ahora sí Compañeros Ahora sí EA Pues ya está Depósito de gasolina Echado para abajo Y Asentamiento liberado Este asentamiento Era muy rapidito Y por eso Os lo he querido también Enseñar ¿No? Así que Vámonos ya Para La localización Para la misión Que es Tres son multitud Por ahí lo tiene que poner Ahí está Tres son multitud Y ahora pues Supongo que haré un cortecito Para llegar ahí Así que Al agua pato Bueno Bueno pues nada Ya estamos aquí Prácticamente Así que Vámonos Del tirón A la misión Tres son multitud Ahí está nuestro amigo Mario Pobrecillo Vamos a verlo ¿Qué tal compañero? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Madre mía Ahora está peor En fin Tres son multitud Vamos a comenzar Misión Muy bien Eso está muy bien Ah está bien Rico Mátame Por favor Se comporta Como un bebé Pero adorable Pues a mí no me ha hecho Ni caso Cuando lo he manejado ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todavía no sabemos Cómo desactivar el blindaje Eso es una buena noticia Bueno Sabemos que fabrican Muchas piezas De este tanque En una refinería Cercana Vale Dimar Echemos un vistazo No, no, es muy peligroso Teo puede hackear sus sistemas Oh, no, 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 no Teo reparará este tanque Y luego lo venderemos Tener la enfermedad y la cura Valdría mucho más Ah, hablas de desarrollar una nueva arma Está decidido Los tres Un trabajito de entrar y robar Vale Crearemos una distracción Tú eliminas a los refuerzos Y juntos atacamos la refinería Parece un buen plan No, no, no ¿Tú qué es eso? Uh Diviértete, lunático Eh, rico Cuando llegues Verás que te hemos dejado Un juguetito Genial Digamos que vamos a provocar Una sutil distracción Solo tienes que acabar Con los militares que respondan ¿Entendido? Sí, pero quiero subir a A este helicóptero Libélula Vámonos Ti, ti, toti Vale, vámonos Y vale Este vehículo supuestamente Más rápido Y además Pues posee Bueno, no sé lo que posee Son flotadores, ¿no? Dentro de lo que cabe Para O sea, es un avión también Hidráulico ¿Cómo se llama esos aviones? Hidro Hidroavión, ¿no? Tranquilo Tranquilo, no os pongáis nerviosos Más rápido que sí, amigo ¿De dónde crees que vienen? De tu amistosa vecina La agencia, por supuesto Más rápido Pagaron bastante bien por ellos ¿Y qué son los Mano Negra? Mercenarios que trabajan Para Dirravelo Tíos grandes con voces siniestras Tanques con escudos De Bavarium Como Teo, ¿no? Un tío grande Con mi mago Un poco rara Ellos también se llevan Una parte del Bavarium Estamos tejiendo Una red muy complicada, amigo Vale Pues nada Vámonos ya de aquí No me mola este vehículo Y... Esto ya me mola mucho más La verdad, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Qué guapada Y vamos a hacer un poco de pirueta ¿Por qué no? Pues... Venga Vamos a hacerla Ahí está Sí, señor Madre mía, ¿eh? Estaría guapo Poder hacer a lo mejor Algunas piruetas más Y tal Pero bueno Es lo que hay Buah, chaval Se ve genial, ¿eh? A ver qué sorpresita Nos han dejado Y estamos ya para Verlo Ojo, ojo, ojo Porque es aquí, ¿eh? ¡Epa! Un francotirador Y municiones La verdad es que me quedo más Con el arma que tengo Pero bueno Aquí estoy Nos acercamos La distracción Debería de sacarlos Ahora Ya ¡Cuá, chaval! ¿Esa era la distracción? ¿Cómo molan las gasolineras, eh? Bueno, como molan todas las explosiones Sí, sutilísimo ¿Esto qué cojones es? Tendremos que desactivarlo, supongo Acaba con ellos La pregunta es ¿Con ellos con quién? Bien Derrota los refuerzos Sí, pero dónde Ahí están Vale, 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 vale Genial Madre mía Pues va a ser complicado El cargármelos, ¿eh? Bastante complicado O sea, vehículo Ah, amigo, pero Le hago como daño al vehículo, ¿no? O algo Ahora sí Madre mía, chaval Vaya francotirador, ¿eh? Bien Bien, ¿más peña por aquí o qué? Vale, por allí hay más Y por aquí también hay más Vale Hombre, preferiría mi arma La verdad Pero bueno Eh, no pasa nada He fallado ahí, creo Ahí no Vamos a darle Y Ahí está Sí, señor Otro más por ahí Un helicóptero Un helicóptero O sea, un pedazo de helicóptero Lo ven ahí, ¿eh? Señores Bueno, pues nada Vamos a darle Si es que total Con este francotirador Madre mía El francotirador Que reventaba a todo el mundo Aquí, ¿eh? O sea Madre mía Cómo revienta esto, señores Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Y ya está Vale Si le damos más abajo Parece que revienta mucho más ¿No? O sea Vamos a Me cago en panini Vamos a probarlo Aunque ya es tarde A ver Por dónde va Muy bien Y parece que por ahí Revienta más Así a priori Correcto Justo, ¿eh? Genial Oh, más Oh, genial Vale Sabemos que el Bavarian empleado para hacer el tanque que capturamos viene de esta refinería concreta Tras analizar la composición de los minerales que lo contaminaban Separar las trazas de varios minerales y compararlos con un mapa geológico de Medici Genial, ¿tenemos otra arma aquí o qué? No, tenemos las mismas, vale, mola Muy bien Que no todo el mundo vuela Que no vuela, hombre Aquí está nuestra amiga, creo Un poco agresiva es, ¿no? Cuanto menos Madre mía, chaval Vale, destruir Al cuadro de control, Pablo, ahí ¿Por qué puedo ver tu cara de engreído? ¿Qué cara de engreído? Ah, deja de fanfarronear, Rodríguez Buah, chaval, una... La Pecheneg, ¿puede ser? Júrame, empezaré a bajar los archivos Vale, Teo La verdad es que debería ser esta la que está aquí Y Teo Con lo de lo que viene siendo la Pecheneg La metralladora pesada, ¿no? ¡Bum! Chacalaca, muy bien, señores Este tío ha muerto En el culito Vale, recargamos Aprovechamos para recargar No, si no duráis más Quería darle a esto Pero, como veis, he fallado Y aquí hay una... Mierda, 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 Pablo Ahí está Joder, Pablo, está fallando Pero a saco, Paco, ¿eh? Ahí está Ahí no está Y... Tengo ahora mismo el pulso un poco mal, ¿eh? Pero un poco mal no lo siente Vale, ahí uno menos Vale, genial Se nos complica el asunto Madre mía, destruimos todo Con el francotirador Se ha caído el compañero O sea, eso está bastante guay, ¿eh? Genial Vale, este helicóptero Vale, vale, vale Pero, ¿por qué se van por aquí, colegas? No os vayáis por aquí Eh No jorobes No jorobes Necesito munición No, esto no ¿Cómo, cómo era? Ah, así era Vale, vale, vale Corre, 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 corre Y... Uno menos Otro menos Es que la sensibilidad, en serio Yo te digo yo Que es un poco... O sea, la sensibilidad, ¿no? El control en sí Es un poco... Sí, sí, te cubro Mujer Vale, o sea O sea Mira que fallar eso Yo también, Pablo O sea, es increíble Esto que es lo que explota O algo, sí Aunque también lo he hecho un poco mal Pero, eh Vale, perfecto Vamos a recargar Y... Y boom Vale Y este tío La verdad es que está bastante guay Como... No te vayas Vale No, entras piernas ¿En serio? Vale, avanzamos Cúbrenos, rico Si es que soy un crack Ya, ya, ya ¿No veis que estoy cubriendo, señores? Madre mía Cuanta peña, ¿no, colega? Cúbrenos Que sí, que sí, colega Bueno, bueno Espérate que estos son Un poquito mejores, ¿no? Vale, vamos a ir primero A por lo del tejado A por los del tejado, señores Y aquí, si nos cargamos Lo que viene siendo esto Podría ser hasta más interesante Y todo Vale, uno menos Y otro menos Vale Pua, chaval ¿Esto explota o algo? Estaría guay, eh Sí, explota Vale, otro menos Vale, explotamos Vale, vale Necesito munición Ha dicho que salga de ahí, ¿no? Cuidado Están reforzándose O sea, claro Normal, o sea Vale, mira Ya está Me he cansado Me he cansado Me he cansado Esto es mucho más easy Vámonos A reventar a todo Quisqui Vámonos Venga, venga, venga Pim, pam Pim, pam Tiriti Tiritin Tintan Vámonos Por aquí Tan, 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 tan Vámonos Ahí está Sí, sí Fuego de cobertura Claro que sí Mujer Fuego de cobertura Vale, por ahí Parece Ahí está Y bueno Por aquí más peña Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Pues pillad Recargamos Madre mía Está bastante guapo Como recarga y todo Y ya está Genial Ahora viene por ahí Otro No, era un coche normal Y corriente Vale, 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 vale No me dejéis atrás Compañeros Bueno, espérate Que tampoco me quiero poner yo ahí Ahí sí Ya está Sácanos de aquí Bueno, cuidado con mi cabeza ¿A por dónde vienen? Parece que no viene más nadie Seguramente vendrá algún helicóptero O algo Para hacerlo todo más épico Además porque nos ponen Salud de helicóptero Así que sería lógico Casi Casi Ah, amigo mío ¿Lo ves? ¿Lo ves? Bueno, 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 bueno Sí, espérate Que esto está LOL Bueno, pues yo no he sido Vale, pero ese Estos son buenos, ¿no? Vale, vale, vale Me relajo ya Fuera de tonterías Y Acabamos de perder unos cuantos Pero, eh, no pasa nada Aquí tenemos Esta que es un poco más potentilla Y por desgracia es que no Podemos llegar ahí, tío Pero bueno Tampoco nos están dando En cambio Por aquí, ¿qué pasa? Por aquí no veo a nadie Pero por aquí Tampoco No, pero aquí no hay nadie, ¿no? Sí, sí que hay alguien En serio, ni una Ni una le he dado En serio Madre mía A mí también me sorprenden Que sigamos vivos Cuidado Lo mismo me olvido De que estás ahí debajo Y aterrizo de pronto Tranquilos, chicos No está mal, rico No está mal Eso es todo Que, 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 que ¡Lol! ¡Lol! Venga, venga, venga Es que no puedo mover bien La mirilla, tío Como digo, la sensibilidad Voy a tener que apuntar Así, ¿eh? Y mucho mejor La verdad Muchísimo mejor ¡Elimínalos, rico! Venga, venga Pilla 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 ¡Oh! Espérate Enemigos Aquí abajo Literalmente O sea Venga, venga, venga Pilla, pilla, pilla La granadita Para vosotros Y por aquí También pillad Ahí está Ahora vámonos Helicóptero ¡Lol! Pilla 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 Ahí está Vale, o sea O sea, os acompaño algo No, no Vale ¡Uf! Madre mía Pues ha salido bastante bien, ¿eh? Misión completada Tres Son multitud Y bueno Pues Bastante, bastante easy Y eso que he estado Bastante Bastante mal, ¿eh? Bastante no Pero bueno Es lo que hay Ojo, ojo, ojo Pongo la P Necesito prueba de campo Busca a Teo en las coordenadas Estoy con Mario ¡Rico! ¡Casi una anciana! Me da igual Me da igual todo Estoy muy loco Y ahora, ¿qué hago con el coche? Pues No sé Espérate Que te atropeé Madre mía Me la he atropellado Se me va la olla Se me va la olla mucho En fin ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a ver Lo que tenemos pendiente Y A ver Por aquí tenemos una misión Un sendero largo Y peligroso Resumen de la misión Dima ha creado Un prototipo de arma Vale, creo que lo vamos a dejar aquí Y yo creo que sí Creo que está bastante bien por hoy Hemos hecho dos misiones Si no recuerdo mal Y Vámonos de aquí Además así Puedo Más o menos Intentar hacer Esta otra misión Lo de Libera tres provincias Más En insula Draco Y así tenerlo listo Para cuando tenga que hacer esta misión Puesto que esta misión No la podría hacer Hasta que no libere Pues a lo mejor esta Esta y estas tres ¿No? Pero bueno También están bastante Bastante lejos ¿Sí? Ya os lo digo Pero bueno Lo veis Está bastante cercano a las misiones En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre No sé si lo sabéis Pero hoy He subido también El GTA Capítulo 3 Me parece Si no recuerdo mal Y bueno La verdad que El GTA 5 Está bastante guapo Y en lo que he subido Es la historia Y bueno Pues mañana Ya sabéis que toca Pues The Walking Dead Que me pondré a grabarlo ahora Y también Lo que toca Es Mad Max Que como ya he dicho anteriormente Ya está grabado Y la verdad es un juego Que está bastante bien Sobre todo Los tiempos de carga Que respecto a este juego Madre mía Es una gozada En jugar a ese juego Pero bueno En fin No me detengo más Espero que os haya gustado Como siempre Y nada Me despido aquí En el suelo Así que Nada Hasta más ver Adiós Yo No 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 Gracias.